... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 27 de octubre. Comenzamos con titulares. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín El Grande convoca un curso de actividades en la naturaleza... ...para el cual existen 25 plazas. Serán un total de 250 horas y tras él los alumnos recibirán un diploma acreditativo. Las inscripciones se pueden realizar desde ya en el Polideportivo Municipal. El ciclo de conferencias Educa Alaurín volvió el pasado viernes 23 de octubre... ...con la conferencia de la psicóloga Belén Lucena Habla con tu hijo, quién es quién. También una charla con la que se dieron a conocer pautas para facilitar las relaciones de padres, madres e hijos. Este sábado 31 de octubre en el Teatro Municipal Antonio Galas se llevará a cabo la representación de la obra... ...La Venganza de Don Mendo por parte de la compañía de Teatro El Carromato. Una representación a beneficio de la Asociación Almer. Las entradas ya están a la venta en la Biblioteca Municipal. Durante toda esta semana el cementerio de San Gaudencio amplía su horario de apertura al público... ...una hora y media más por las tardes con motivo del Día de Todos los Santos. En concreto las puertas del Campo Santo estarán abiertas de 9 a 1 y de 3 a 6 y media. Esta noche tras el informativo podrán ver el tercer tiempo donde resumiremos toda la actualidad deportiva de Alaurín el Grande. Podrán saber cómo han quedado nuestros equipos y ver resúmenes del Rally BTT para escuelas de Alaurín el Grande... ...y del encuentro intergeneracional en el Colegio Emilia Olivares. Con nueva imagen y nuevas incorporaciones vuelve la segunda temporada del programa... ...¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos? El programa de los jóvenes de la localidad que llega este jueves con un nuevo horario a las 9 de la noche... ...y el viernes a las 4 su repetición. No te lo pierdas porque te sorprenderemos. Los lunes y miércoles en los bajos de la Biblioteca Municipal por la tarde se imparte un curso de bailes de salón. Unos 20 alumnos participan en esta iniciativa que se centra sobre todo en la salsa y la bachata. Comenzamos. Desde el área de deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande informan sobre un curso de monitor de actividades en la naturaleza... ...que pretende ofrecer una vía para la inserción laboral. Tendrá una duración de 250 horas y el plazo de inscripción ya está abierto. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande continúa ofertando actividades para facilitar la inserción laboral de los jóvenes alaurinos. Es por ello que desde el área de deportes han presentado un curso de monitor de actividades en la naturaleza. Es un curso que está homologado y que tiene su título. Al final tendrá el título de monitor en actividades en la naturaleza. Y esperamos que sea bien acogido por todos los jóvenes y todos aquellos que quieran buscarse una nueva vía para la inserción laboral. Se trata de un curso que consta de 250 horas repartidas en dos bloques formativos. Uno de interpretación ambiental y actividades ambientales y otro segundo de animación sociocultural. Va encaminado sobre todo a la formación ambiental y a la formación como monitores de senderismo para poder dirigir grupos en condiciones de seguridad. Adicionalmente el curso consta de 100 horas prácticas que se van a desarrollar en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande desarrollando tres programas. Se trata de una serie de programas que comenzaran con el establecimiento de una red local de senderos ordenando el senderismo dentro de las zonas más interesantes del municipio. Vamos a realizar también un estudio ambiental de la Sierra de Mijas, lo que se van a intentar determinar cuáles son las zonas susceptibles de actuaciones para mejorar la biodiversidad. Y como último programa se desarrollará un catálogo de actividades ambientales encaminadas a poner en marcha pequeños proyectos de educación ambiental con los colegios y con diferentes colectivos sociales del municipio. Un curso muy interesante para personas que se quieran mover laboralmente con grupos de senderismo, granjas, escuela o actividades dentro de espacios naturales. Todos aquellos interesados en inscribirse o informarse pueden pasarse por las oficinas del Polideportivo. Hay un total de 25 plazas y el inicio del curso está previsto para el 23 de noviembre. Continuamos con más noticias. El pasado viernes comenzó una nueva edición del ciclo de conferencias Educa Alaurín. Unas charlas organizadas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento destinadas principalmente a padres y madres. La primera fue impartida por la psicóloga Belén Lucena que habló de padres e hijos. La Federampa de la localidad y el área de educación del Ayuntamiento de Alaurín a Grande vuelven a poner en marcha el ciclo de conferencias Educa Alaurín, que tienen como objetivo ayudar a los padres en las dudas que puedan tener a la hora de educar a sus hijos. En esta primera conferencia del actual ciclo, la psicóloga Belén Lucena impartió la charla Habla con tu hijo. ¿Quién es quién? Hemos intentado definir los conceptos básicos necesarios para, al fin y al cabo, relacionarte con tu hijo como si fuese una persona más a la que tienes que comprender y que al final él comprenda el por qué haces tú las cosas y transmitir desde lo que sientes más desde lo que piensas. Siempre enseñar. Tengamos en cuenta que los niños van a ser que nosotros construyamos y son ellos los que nos van a cuidar a nosotros en un futuro. Cuanto mejor estemos con ellos, mejor van a estar ellos con nosotros. Por tanto, se trató de una conferencia en la que mostraron algunas pautas para que los padres, madres, tutores y educadores puedan tomar medidas y participar en el desarrollo de las conductas de los niños. El objetivo que desde el ayuntamiento se pretende con este ciclo de conferencias en cada curso es ayudar a los padres, ayudar, informar a los padres. Los niños cuando nacen no traen el manual de instrucciones y los padres muchas veces se ven en la impotencia y en la imposibilidad porque no saben cómo tienen que ayudar a esos niños, cómo tienen que tratarlos. En el día a día son infinidad las veces que las madres y los padres se ven con esa dificultad y el objetivo que pretendemos desde el ayuntamiento es ayudar a los padres. El ciclo de conferencias Educa Laurín continuará el próximo mes de noviembre. La próxima charla será el día 19 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Al ser noviembre el mes de la violencia de género, este será el tema que centre la disertación que será impartida por María Jesús García Pérez. El título, ¿Por qué os cuesta ver lo que está pasando? Y estará dirigida a padres y madres de hijos adolescentes con el fin de informar y dar a conocer la realidad de la violencia de género para saber cómo poder detectarla y prevenirla. Y seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y ahora les recordamos. La obra de teatro que va a tener lugar el próximo día 31 en el Teatro Municipal Antonio Gala es marcada dentro del Otoño Cultural. Será representada por la compañía El Carromato que dará vida a la conocida obra de teatro La Venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y que será a beneficio de la Asociación Almer. La comedia clásica La Venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca llega el próximo 31 de octubre, enmarcada en el Otoño Cultural, al Teatro Municipal Antonio Gala. La obra es una maravilla, es la obra más representada en España, que es La Venganza de Don Mendo. Ha sido un trabajo bastante grande por nuestra parte, porque se han tenido que hacer cuatro decorados distintos de bastante trabajo, que ya lo veréis, que son una preciosidad. Y después, pues, somos 17 personas en el escenario, con trajes cada uno de la época de la obra, que es medieval, y bueno, supongo que, como en los demás sitios donde hemos estado, la gente va a disfrutar, se va a reír, y va a salir muy contenta de ver esta obra. El Carromato ya ha visitado la localidad en otras ocasiones, pero esta vez se estrena en el Teatro Antonio Gala. Concretamente, esta representación ya la han realizado en cinco ocasiones, y todas ellas con fines benéficos. Nosotros hemos respetado íntegramente el libreto original, pero hemos añadido algunos gas que son muy graciosos, y creo que la gente se lo pasará muy bien. Al día 31, a las siete y media, estéis todos allí en el teatro, para apreciar esta divertidísima obra. Desde la Asociación Almer, se muestran muy contentos y agradecidos con esta iniciativa, y se anima a los vecinos a adquirir las entradas por tan solo seis euros en los diferentes puntos de venta. Mercería Macías, Confesiones Pepe Bravo, la Plaza Baja en Mónaco, familiares, socios y la propia asociación que también tiene la venta de entradas. Desde aquí quiero agradecer a lo que es el Ayuntamiento por su colaboración que siempre tiene con nosotros. Como no, al grupo de teatro nos lo ofrecieron este verano, y la verdad que el agradecimiento no solo mío como presidenta de la asociación, sino también de los abuelos y los familiares. Igualmente, las entradas las pueden adquirir en la Biblioteca Municipal, o el mismo día, si no están agotadas, en la misma taquilla del teatro. Una buena oportunidad, por lo tanto, de disfrutar de un clásico, en un bonito espacio como es el Teatro Antonio Gala, cedido para la ocasión por el Ayuntamiento, que colabora nuevamente en un evento benéfico. Y desde el Ayuntamiento, pues, hacer una invitación a todos los vecinos, a todos los amigos, que colaboremos, que vayamos a esta obra de teatro, que colaboremos, que compremos las entradas, porque el fin es un fin solidario, es un fin benéfico, y entre todo, pues, tenemos que ayudar, como siempre, pues, a la asociación Almer, que hacen este trabajo tan importantísimo con nuestros mayores, aquí, acogiéndolos en el centro y acompañando a los familiares. Ya lo saben, el 31 de octubre, tienen una cita en el Teatro Municipal Antonio Gala, con la representación de la venganza de don Mendo, a beneficio de la asociación Almer. Y seguimos con más noticias. Les informamos ahora que durante esta semana, el Cementerio de San Gaudencio contará con un horario especial con motivo del Día de Todos los Santos. A continuación se lo detallamos. Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos este próximo domingo, el Cementerio de San Gaudencio contará con un horario especial durante esta semana, que será más extenso. Así, desde ya y hasta el lunes 2 de noviembre, el horario será de 9 a 1 por las mañanas y de 3 a 6 y media por las tardes. Habitualmente el horario por las tardes es hasta las 5. Se trata de un horario especial con el que se pretende dar más flexibilidad y más amplitud a las personas que quieran arreglar y adornar los nichos de sus seres queridos. Recuerden, horario especial en el Cementerio de San Gaudencio, de 9 a 1 y de 3 a 6 y media. De vuelta de la publicidad seguimos. Como cada martes podrán conocer toda la actualidad deportiva de la localidad en el tercer tiempo. Les informamos de los resultados de nuestros equipos y veremos las últimas actividades que han tenido lugar en la localidad, como el Rally BTT para Escuelas o el Encuentro Intergeneracional de Mayores y Alumnos en el Colegio Emilia Olivares. A partir de las 10 podrán quedarse con el tercer tiempo y conocer los resultados de los equipos de la localidad, entre los que destacan la victoria del Club Baloncesto Alaurino Grande en casa y la derrota del Alaurino en el campo del Villacarrillo. Pero vamos a ofrecerles mucho más. Un completo reportaje del Rally BTT para Escuelas que tuvo lugar el pasado domingo en la finca La Mota y que fue una prueba del Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña que reunió a 170 participantes, niños de hasta 14 años y también a muchos aficionados a este deporte. También emitiremos un espacio que resumirá cómo fue el Encuentro Intergeneracional entre el Grupo de Gimnasia de Mayores y alumnos del Colegio Emilia Olivares. Y además de todos estos contenidos les ofreceremos un interesante reportaje del equipo Munibásquet de la Escuela Municipal de Baloncesto, un conjunto que todavía no ha comenzado la liga, así que sigue de pretemporada. Pues ya lo saben, no se pierdan el programa El Tercer Tiempo esta misma noche tras este informativo. También les contamos que este jueves a las 9 de la noche tienen una nueva cita aquí en Alaurín Televisión con la segunda temporada de Quién me mandaría a mí juntarme con estos. Un programa, ya saben, dirigido por y para los jóvenes y que este año llega con novedades en su formato, en sus reporteros y en su imagen. Este jueves a las 9 de la noche es el día elegido para el estreno de una nueva temporada de Quién me mandaría a mí juntarme con estos, que además estrena imagen y algunos nuevos miembros del equipo de reporteros. Con esta promo los jóvenes encargados del programa han querido dar a conocer sus intenciones con respecto a esta temporada y sus ilusiones de hacer que los vecinos, sobre todo los de su edad, disfruten de un espacio diferente. El primero porque se hace por jóvenes, mezclando nuevas tecnologías, sus propios medios y los nuestros, lo que les da la libertad de mostrarnos los acontecimientos desde su punto de vista y dándole la frescura propia de su edad. Segundo precisamente por eso, porque tiene un formato diferente que ellos mismos van decidiendo según la sección que elaboran. Tercero, porque muestra sus inquietudes, vivencias, su manera de vivir las cosas. Y cuarto, porque la creatividad, la ilusión y las ganas por hacer algo distinto están muy presentes. Ya lo saben, vuelve Quién me mandaría a mí juntarme con estos, el jueves a las 9 de la noche y el viernes, repetición, a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Pues ya lo saben, a partir de este jueves a las 9 de la noche, ¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos segunda temporada? Seguimos y les contamos que 20 personas están participando en el curso de bailes de salón que se imparte los lunes y miércoles en los bajos de la Escuela de Música. Concretamente, aprenderán a bailar salsa y bachata en esta iniciativa formativa que mejorará sin duda el tiempo de ocio de los asistentes. Con el objetivo de que sus alumnos aprendan algunos bailes de salón, se ha puesto en marcha un nuevo curso por parte del Ayuntamiento de la localidad. Concretamente, se centrará en la bachata y en la salsa. Unas 20 personas están acudiendo a las clases que prácticamente acaban de comenzar. Pues la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Tenemos 10 parejas y, bueno, la verdad es que está bastante bien, acabamos de empezar. Bueno, el nivel de los alumnos es básico. Hemos empezado desde los primeros pasitos y poco a poco ya iremos subiendo el nivel. Aprenderán primero los pasos básicos de cada uno de estos bailes para posteriormente ponerlos en práctica con su pareja. Bueno, pues las clases son muy divertidas. Empezamos repasando todos los pasos de la salsa, por ejemplo, que estamos ahora en ellos. Y bueno, lo van haciendo de pareja, vamos cambiando de pareja. En fin, son muy divertidas y muy amenas. Una muy buena oportunidad para que disfruten del baile, muevan el esqueleto y pasen un rato agradable con los compañeros, lunes y miércoles de 8 a 9, en los bajos de la Escuela Municipal de Música. Y nosotros ya tras esta noticia les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia mañana miércoles. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales, disminuyendo a poco nuboso a partir de la tarde. No se descarta alguna tormenta aislada, brumas matinales en el interior, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambio, vientos de componente oeste. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos poco nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 22 grados. El viento se mantendrá en calma. Y tras el tiempo de mañana les volvemos a resumir las noticias más interesantes del día en titulares. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande convoca un curso de actividades en la naturaleza para el cual existen 25 plazas. Serán un total de 250 horas y tras él los alumnos recibirán un diploma acreditativo. Las inscripciones se pueden realizar desde ya en el Polideportivo Municipal. El ciclo de conferencias Educa Alaurín volvió el pasado viernes 23 de octubre con la conferencia de la psicóloga Belén Lucena Habla con tu hijo, quién es quién. Una charla con la que se dieron a conocer pautas para facilitar las relaciones de padres, madres e hijos. Este sábado 31 de octubre en el Teatro Municipal Antonio Galas se llevará a cabo la representación de la obra La Venganza de Don Mendo por parte de la compañía de Teatro El Carromato, una representación a beneficio de la Asociación Almer. Las entradas ya están a la venta en la Biblioteca Municipal. Durante toda esta semana el cementerio de San Gaudencio amplía su horario de apertura al público, una hora y media más por las tardes con motivo del Día de Todos los Santos. En concreto las puertas del Campo Santo estarán abiertas de 9 a 1 y de 3 a 6 y media. Esta noche tras el informativo podrán ver el tercer tiempo donde resumiremos toda la actualidad deportiva de Alaurín el Grande. Podrán saber cómo han quedado nuestros equipos y ver resúmenes del Rally BTT para escuelas de Alaurín el Grande y del encuentro intergeneracional en el Colegio Emilia Olivares. Con nueva imagen y nuevas incorporaciones vuelve la segunda temporada del programa ¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos? El programa de los jóvenes de la localidad que llega este jueves con un nuevo horario a las 9 de la noche y el viernes a las 4 su repetición. No te lo pierdas porque te sorprenderemos. Los lunes y miércoles en los bajos de la Biblioteca Municipal por la tarde se imparte un curso de bailes de salón. Unos 20 alumnos participan en esta iniciativa que se centra sobre todo en la salsa y la bachata. Y ya tras el resumen de noticias en titulares nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de ese curso de bailes de salón que se imparte actualmente en los bajos de la Escuela de Música. Tras este informativo se quedarán ya saben con el programa de deportes de Alaurín el Grande el tercer tiempo y tras él también un especial sobre el segundo y último día de los mulliores. Ambos programas los podrán volver a ver en las repeticiones de Alaurín Televisión. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra web en rtvalaurinelgrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter y Youtube. Como siempre volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo. Será mañana a las nueve y media. Hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!